El 2017 inició con mal paso para los adultos mayores, pues el 10 de enero una mujer de 59 años fue violada y el 16 de febrero una anciana de 90 fue estrangulada. El 1 de marzo en La Romana asesinaron una mujer de 68 años, mientras que el 26 de abril una dama de 70 años también fue violada sexualmente, de acuerdo a las estadísticas que reposan en el Consejo Nacional de Personas Envejecientes. Pero casos violentos nosotros hemos nombrado 11 porque son los que han sido reportados hasta la fecha. En Aswan, el mes de mayo intentan violar una adulta mayor de 74 años y en ese mismo mes una de 71 fue violada y asesinada. En mayo también un anciano de 69 fue golpeado durante un robo. Y el caso más reciente ocurrió el 27 de ese mismo mes en Gascue, donde una pareja de esposo fue encontrada asesinada en su apartamento. Nosotros estamos trabajando una serie de herramientas y de campañas que van a salir en los próximos días. Estamos coordinando con el Procurador General de la República y la Fiscalía Especializada. Otros 103 ancianos han sufrido maltrato físico, emocional, abandono y de otra índole. Un abuso, un gran abuso. La juventud está metida en droga y todo lo que está metido en droga, eso capacita. No tiene, a la mamá de, si no le buscan cuatro a comprar la droga, la matan. A cualquiera le quitan la vida por 10 cheles. 69 de estos casos fueron conocidos por la Fiscalía Especializada contra el Abuso y el Maltrato hacia el Adulto Mayor. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.